¡Shh! ¿Sabás? ¡Despierta! ¡Sabás! ¡Sabás! Quiero preguntarte algo importante, no te hagas el muerto. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué cosa extraña! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a tocarme? Pensé que ibas a matarme. ¿Qué haces aquí? Quiero el nombre del lugar al que fuimos. ¡No vuelvas a pasar sin llamar a la puerta primero! ¡Ay, perdóname la vida! ¡Lárgate! ¡Hasta aquí llegaste! 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 tarde y tu noche también. ¿Vas al bote? Sí, voy de camino al bote. No puedes ir a pie. Pienso tomar el autobús. Puede no gustarte ir en autobús, sube. Pues te agradezco. ¿Qué estás haciendo, idiota? Escúchame, si conduces rápido y me matas, arruinaré tu siguiente vida. Eres un problema. Sanma, tek gün bile vicdanım sızlamaz. Olan olmuş bir kere, bu kadar silip baştan yazılmaz. Ne ileriye, ne de geriye yolum yok. Ne bir çıkışım, ne de bir kaçışım yok. Ne ileriye, ne de geriye yolum yok. Ne bir çıkışım, ne de bir kaçışım yok. Ne ileriye, ne de bir kaçışım yok. Ne ileriye, ne de geriye yolum yok. Ne ileriye, ne de bir kaçışım yok. Disculpa, ayer había puesto mis plantas aquí. Las quitamos en la mañana. ¿Y se puede saber por qué? No lo sé, señorita Gúnez. Fueron órdenes de la señorita Rana. ¿Y dónde quedaron mis plantas? Déjeme mostrarle. No pueden vivir aquí, pobres plantas. Les hace mal. Morirán por falta de luz. Si quiere, podemos llevarlas al salón. ¿Y podrían hacerme favor de llevarlas al cuarto de Selim, por lo menos? ¿Allí habrá algo de luz? Sí, claro que sí. Ay, pobrecitas. El empezado. ¡Gracias! ¿Estás bien? Despacio. Despacio. Te voy a quitar el casco. Solo no te muevas. Parece que tu brazo y tu pierna están bien. No te preocupes. Estoy bien. Está bien. Con cuidado. Honestamente, no fue mi error. Claro que fue tu error. Ibas a matarnos. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Están bien? ¿Quién eres, amigo? ¿Tú hiciste esto? ¿Qué estabas haciendo en esa moto? ¿Y si algo le pasaba? Chocamos, Zabaz. ¿Pelerás como un estúpido? ¿Y si ella moría, Mert? Nunca creí que quisieras llevarla. ¿Vas a tomar venganza así? ¿Provocaste esto? No es cosa tuya. No es cosa tuya. ¿A qué te refieres con eso? ¿Hiciste que nos cayéramos? Zabaz. Llama a la policía y que se lo lleven preso. Sí, llama a la policía. La policía conoce bien a Zabaz. ¿De qué hablas? El estúpido mató a mi hermana. ¿De qué hablas? Tú no lo conoces. Es un asesino. Si mi hermana viviera, ella tendría 18 años. ¿Zabaz? Sí, soy un peligro. Si quieres, puedo llevarte a donde ibas. No voy a dejar que me lleves. Así que aléjate de mí. ¿Podrías llevarme hasta la marina, por favor? Anda, entra. Muchas gracias.